Pero nada manito, es guerrero, es guerrero, ahí es que se salgo, hay guerrero ahí. Estoy claro. Porque uno es pobre, para uno llegar lejos uno tiene que pasar de ti. Verdad que sí, loco. Es que cuando llega al final, se llega a la cima, ahí es que no está el final, ¿sí? Ay, ¿quién, quién? No está pasando ahora, pero nadie está bloqueado en el que yo. Eso es lo que yo no sabía, yo lo quiero. Por eso que yo te digo, que tú deje de ser bueno con la gente, la gente no agradece, papá. No gasto pa' usted, no gasto pa' usted. No gasto pa' usted, yo quiero bailar por ti pa' usted. Frío Nevera, por eso es donde hay calentón. Pop, pop, la gerencia. Pues yo aspiro en maldad, no me quieren belligar. Soy un pobre diablo, por el money aquí no falta. Con lo mío lealtad, con lo tuyo pa' papá. Siempre hago horror de Dios, se voy con el la oferta. Muchos aspiran maldad, no me quieren belligar. Soy un pobre diablo, por el money aquí no falta. Con lo mío lealtad, con lo tuyo pa' papá. Siempre hago horror de Dios, se voy con el la oferta. No aguantan el piquete, y la vida que vive este tolete. Cuenta la agresiva que va de peca y cohetes. He perdido muchos sueños por trabajar cogiendo fuete. Yo no ando atrás de cuero, ando atrás de mis billetes. Y cuando rané va mucho, se me funde el lao. Yo con los pies erizo y unos carizos de benbao. Y un film que hizo de to' o pertenece a su lado. Y un cambio se ha doblado como comiste, me dejaste niñao. Dime la doble careta, que me doblaste por una creta. Deja de enterrer, molón, que aquí el palomo está quieta. El triunfo del otro lo celebramos con una fiesta. Y cambio tú lo que te estraya y del pecho te aprieta. También me quieren coronar, pero no saben que soy presidente. Eso es cuero suyo, si tan caliente. No me hables de lealtad, tú que te le viras a tu mismo parentes. Te mandaron una caja, me te reaccionó personalmente. Muchos aspiran maldad, no me quieren belligar. Soy un pobre diablo, por el money aquí no falta. Con los míos lealtad, con los tuyos pa' papá. Siempre hago horror de Dios, se voy con la oferta. Muchos aspiran maldad, no me quieren belligar. Soy un pobre diablo, por el money aquí no falta. Con los míos lealtad, con los tuyos pa' papá. Siempre hago horror de Dios, se voy con la oferta. Andaba como un pipero, ahora me estoy limpio con un par de cuero. Solo sentimiento, solo tengo mente pa' hacer dinero. Y que no me ayude la mala, que no me ayude lo bueno. No te la vengas pensando que aquí todos nos conocemos. Desándole al de arriba, improviso hasta que no haya saliva. Tú pa' que te sigo, te intento mirar mi autoestima. Me he hecho pa' los sueños, rompiendo en cada tarima. Y ya cuando no me lo sueñe, estaré de camino en la zona. Paro, bloqueo en mi mente. Lo hago frecuentemente. Dicen que fumo, se nota el ojero con los lentes. Yo nevera. Lo engañando el ambiente, te verán tu misma gente. Yo no le ayudeo, si miras mucho tu muero lo bien. De la muñequita, baila y manda. Yo vengo siendo puro hueso. Cero carne, cero costito y positivo pa' el empezo. Se curan conmigo porque tengo un combustible de queso. Prefiero hueso que a mi bolsillo le falte un peso. La gerencia. Muchos aspiran maldad, no me quieren bellegar. Soy un pobre diablo por el monía que no falta. Con los míos lealtad, con los tuyos pa' papá. Siempre hago horror de Dios y voy con él la oferta. Muchos aspiran maldad, no me quieren bellegar. Soy un pobre diablo por el monía que no falta. Con los míos lealtad, con los tuyos pa' papá. Siempre hago horror de Dios y voy con él la oferta. Yo soy Michael Dibla, la gerencia. Po, po, frío, nevera, pero se está incalentado. La gerencia 99, un pa' mi quinta y una ma' el rodo. El famoso de suave. Cal, bueno, no besas. Ya el E de los dos, pero me hay crédito por lo que quiero. No, 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 no. Se siente el calentón.